¿Cómo está don Aurelio? Muy bien, maestro. ¿O le puedo preguntar en inglés? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estás muy bien. Ya veo que está tomando lecciones. Cuando quiera, practicamos. No, ¿cuáles lecciones? Yo estudié nada menos que con ese italiano que nació en Sicilia y le voy a enseñar inglés allá a Londres. ¿Con quién? ¿Con...? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién fue? Ay, cómo se me fue el nombre. Muy buenas tardes. Soy Gloria Cocío, peruana de nacimiento y de crecimiento. Estamos empezando hoy día 12 del 12 del 2021. Una taza de café con Aurelio Mejía. El tema es tertulia, es libre, van a tener la oportunidad de hacer las preguntas que quieran, como todavía entran pocos, así que los que están ya, que han entrado temprano, van a poder aprovechar de hacer todas sus preguntas. Bienvenida, maestro Aurelio. Bienvenida también tú, Gloria. Muchas gracias por este espacio que me das cada 15 días, en el que compartimos. Hoy ponemos creencias, pero damos las nuestras por si alguien las quiere aceptar. Así es. Bueno, pueden preguntar quién empieza. Aprovechen que son pocos y van a poder hacer las preguntas. Bueno, empecemos por preguntas mías. A ver. Yo le preguntaba a mi abuelo, abuelo, el azúcar engorda. Me decía, no, nieto, el azúcar no engorda. ¿Cómo que mi abuelo? No, el azúcar no engorda, el que engorde es uno. Abuelo, el licor emborracha. No, 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 el licor no emborracha. El que se emborracha es uno. Abuelo, los terapeutas sanan. No, 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 nieto, los terapeutas no sanan. El que sana es uno mismo, con la ayuda del terapeuta. Claro, pero es una bendición ser un vehículo para lograrlo, ¿cierto? Pues no sé si sea bendición, pero algunos sí lo disfrutamos, ayudando a otros. Creo que la mayoría lo disfrutamos, no sé qué dirán mis compañeros. Pero es bonito, pues, ver los cambios de los pacientes, cómo llegan con conflictos y se van más tranquilos, ¿no? Lo único que cambia son sus mapas, realmente, ¿no? O sea, la locura que tienen acá es lo único que cambia. Algunos se van contentos. Algunos psicólogos dicen que no debiéramos decir que tenemos pacientes, que eso solo es atribución de los psicólogos y los médicos, que ellos se adueñaron de esa palabra del idioma. El paciente es el que tiene paciencia, ¿no es cierto? Sí, pero yo me pregunto, qué curioso. Me pongo a analizar a los psicólogos y veo que ellos no dicen que tienen pacientes, aunque según ellos lo pueden decir. Ellos dicen que tienen clientes. Lo están pensando en el dinero. Qué curioso. Y mire y verá, así es como se dice a los que van a los consultorios de los psicólogos, clientes. Nosotros diríamos consultantes, entonces. Entonces, la diga como uno quiere decir, es que el idioma es libre. Es como decir, solamente un mecánico puede decir cigüeñal, solamente un mecánico puede decir pistón. No, cualquier, un mendigo puede decir cigüeñal, pistón, si le provoca. ¿Quién lo va a limitar a expresarse en el idioma como quiera? Entonces, ¿quiénes pueden decir parcero, cuate? Solamente los mexicanos. No, parcero es en Colombia, pues, ¿no? No, no, por eso. En cada país le dan un nombre. No, no, yo pienso que las palabras del idioma no son propiedad exclusiva de ningún gremio. Ah, ok, ok. Eso no lo hubieran fue permitir. Bueno. Maestro, siguiendo un poquito lo de la semana antepasada que estuvimos con, con, hablando sobre lo de la, con Ricardo, hablando sobre los extraterrestres. Quedaron algunas preguntas, algunas dudas, si es que, pues, hay alguna fuerza más grande que los envía o ellos actúan autónomamente, ¿cómo sería? ¿Qué información tienes tú sobre eso? Mira. ¿Cómo pudieras hablar sobre eso? Sí, no podemos decir que en el planeta Tierra alguien actúa porque X o Y lo envía, o X y Y gobierno interviene para que eso suceda. Ahora, imagínate hablar del universo y más, ¿qué es un tema tan desconocido para nosotros? Se prestaría mucho para especular. Entonces, no sabemos, pero el presidente, el jefe de la Armada canadiense en su momento dijo, vienen de diferentes partes del universo y traen diferentes agendas para nosotros. Ahora, ya sé que tú no crees en Dios, pero, pues, quienes sí somos creyentes, pudiéramos también decir de que ellos son hijos de Dios, de repente. Mira, primero hay que ver si Dios es un ente, es un ser, o es simplemente un concepto humano. Bueno, los humanos han llamado Dios en alguna región del planeta, porque en otras regiones no lo llaman Dios, al principio creador de todo cuanto existe, que tampoco sabemos cómo hay principio. Entonces, decir si Dios existe o no existe, se presta para hablar mucho rato, porque acabo de explicar, es un concepto, es un nombre dado a un fenómeno que el hombre supuso existió en los principios del tiempo. Que una energía dijo, no hay nada, la nada existe, voy a crear el todo. Y resolvió crear el todo, pero eso es un concepto, es una creencia humana. Otro lo llamarían Tao, otro lo llamarían Shiva, Krishna. Claro, pero eso si hablamos de religión, sin embargo, hablando de ciencia, de algún lugar tenemos que haber salido, ¿no? Del Big Bang, de donde sea. Y que hay una fuerza mayor a la nuestra, creo que sí debe de existir. Sí, pero tú mencionaste la palabra ciencia, y estamos hablando de religión. Y son dos cosas muy diferentes. Como decía yo ayer en otra reunión, en la religión tú no tienes que probar nada. Tú puedes decir las tonterías que quieras, y si hay creyentes te lo creerán, si no, no. Pero tú no tienes que probar nada. En cambio en ciencia, tú dices 2 más 3 igual a 5, y te caen 20 encima y te dicen demuéstrelo. Y lo tienes que demostrar. Entonces todos los científicos se tienen que demostrar. Los religiosos no hagan. Y en los científicos tú tienes que pagar impuestos. Y en los religiosos, normalmente no, en algunas partes. Eres libre de eso. En los científicos tú tienes que declarar todas tus entradas. En los religiosos no tienes que declarar las contribuciones, las limosnas. Lo que tú quieras. Ni tanta limosna, porque acá para bautizarte, para casarte, para todo, cobran un montón de dinero. Ah, sí, si quieres una misa económica la hay. Pero si quieres otra misa con, como dicen los parceros, con todos los fierros, te cuesta mucho dinero. Así es. Así que no sé. Bueno, Pepe, Jorge, Yolanda, Gladys, Gabriela, Jessy, Cini, Apecia, buenas tardes. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario, algo al maestro? Mientras preguntan, me doy cuenta ahora que fui yo el que olvidé enviar el enlace. Yo envié la publicidad, pero no envié el link. Entonces, por eso hay tan pocos en este momento vinculados a la reunión. No, pero ahí dice que me escriban, y solamente me escribió una persona, que no la veo todavía. Pero es que mejor le hicimos menos, porque creo que hay más oportunidad para poder preguntar, ¿cierto? Bueno, pero también hay más oyentes. Pepe, estás muy callado. Sí, quiero preguntarle a don Aurelio algo. Vi por allí que va a editar una clase con Ramiro y Joana sobre visión extrasensorial. Y estuve viendo un programa hace unos, un par de días, sobre el proyecto ese que la CIA hizo hace muchos años, donde estaban practicando eso, visión extrasensorial precisamente para contrarrestar algo que los rusos estaban haciendo en la Guerra Fría. Me pregunta eso, ¿usted estaba consciente de ese proyecto? No, no estoy consciente, pero vi también el titular. Si tú tienes algo más de información, sería bueno que la compartieras. Bueno, yo le voy a conseguir y le mando información. Porque creo que esa fue la época en que desapareció el amigo nuestro, ¿no? Y de pronto parece que fue a trabajar con ellos. ¿Pobo? Entonces. ¿El mexicano? Sí. ¿Judío? ¿Pobo, bueno? Sí. Ajá. Ya, ¿qué dices de que es peligroso hacerlo? ¿La visión extrasensorial? No, no, no. Fue hecho ya en parte de un proyecto de la Guerra Fría. Mucha gente desmiente esos proyectos, pero en realidad, como pudimos ver con los videos esos de los rusos, que usted mostró la otra vez, algo de eso funciona. O sea que es posible que eso se esté usando ya. Yo vi un programa donde se estaban utilizando esas hurracas, los pájaros negros, esos que se llaman aquí... ¿Cuervos? ¿Cuervos? Los cuervos. Porque los cuervos tienen una memoria muy fuerte, muy buena, y reconocen. Y hablan dos idiomas, el que uno escucha, que es el crac, 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 y hay otro que hablan entre ellos, que es el... que parece una lengua de personas. Entonces, estaban entrenando esos cuervos para que identificaran personas, y hacían pruebas, y de cierta forma, sí, los cuervos identificaban a las personas como amigo, como enemigo, como le habían enseñado. O sea que, si ve cuervos volando por ahí, mientras prepara este programa, ya sabe que lo están reconociendo. También ya, este... pues este año, 2022, el maestro va a visitarnos acá en Perú. Pero igual no va a hacer, como me dijo Luz Miriam, que no va a hacer consultas presenciales. Bueno, yo por lo menos pido un 30%, y si no viniera, le digo, ¿no? Que ese 30%, bueno, se repara el consultorio con anticipación. Para responder la pregunta de cuándo es el curso, el curso por internet a distancia comienza el 5 de febrero y se termina el 27 de febrero. Son los fines de semana, sábado y domingo. Cuatro fines de semana. El curso virtual. ¿Cómo? El curso no presencial, el virtual. Sí, sí, es virtual, sí. A distancia. Y luego el curso en Bogotá. Presencial. Anunciado, presencial, sí. Sí, ni hasta muy callada. Costa Rica. ¿Cómo está hasta ahora la entrada a Colombia el tema corona? ¿Hay que vacunarse para ingresar? Creo que sí. Sí, creo que sí, pero eso en internet se consulta. Condiciones para entrar a Colombia. Listo. Gracias. Cada gobierno. Sinia, ¿está con nosotros? Jorge, ¿está con nosotros? No están. Ok, continuamos entonces. Maestro. Sí, 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 estoy con ustedes, pero estoy haciendo las galletas de Navidad. Entonces, simplemente los escucho. Vale. Y aprendo. Ok. ¿Tú cobras adelantado, Sinia? No, no cobro adelantado y me parece muy interesante porque la gente no me falta. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Pero cuando son cursos, sí, como el 30% de la gente falta, entonces, cuando es un curso de algo, sí tenemos que, tengo que cobrar antes. Ok, bueno. Sí, afortunadamente hay un consuelo para los que cobran después y no les pagan. Bueno, me quedé el consuelo que le cobré bien caro, aunque no me ha apagado. Querido maestro. Querido maestro. Sí, Gladys. Carlitos, un ratito. Sí, dime. Un ratito. Gladys. Terminamos una sesión bonita, hermosa, salió bonita, hermosa su sesión, una amiga, Flor. ¿Qué te pareció la sesión? Ah, este, muy renovadora. Sentí que la parte oscura, apesada de mi alma y de mi corazón salió y ahora me siento mucho más aliviada, mucho más tranquila. Me siento bien, muy, muy, muy bonita y muy, este, muy acogedora. Muy bien. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias a ustedes, maestro, molena, gracias a todos ustedes. Claro, ya Carlos, ya sabes de que el maestro viene este año, el 22, no se sabe si en julio o pues para octubre, algo así. Estamos viendo de repente la opción de poder ir al Cusco a hacer, se está estudiando todavía, pero que viene bien. Así que, pues a todos los que quieran hacerse terapeutas como tú, ya sabes de que... Claro, vamos a invitar, sí, vamos a invitar. Claro, ok. Gladysita, ibas a consultar. Una consulta que a mí me tiene, yo he hecho varios cursos, etcétera, etcétera, sí, pero a mí, honestamente, lo que me llama tanto la atención, y observo muchísimo los detalles, son las, como lo hace el maestro Aurelio, las terapias, porque la verdad que son chistosas, chistosas, como quieras llamarle, y son efectivas. Entonces, le pregunto al maestro, él trabaja, o sea, la terapia en sí, el efecto de la terapia, es a través de las metáforas, porque todo el transcurso de sus terapias es metafórica. El abuelo, mi abuelo decía, mi abuela, mi mamá, no sé, pero el pobre abuelo, veo que el abuelo hacía de todo tipo de trabajo. Era profesional en varios, en varias cosas. Ese pobre abuelo, yo no sé, no le alcanzó la vida para aprender tanto, pero... Pero él hacía de todo, él hacía de todo. Hacía de todo, todo. Sí, sí, él cuidaba hasta locas en el manicomio. Todo. Una vez cuando fue a la entrevista de vinculación al manicomio, ya en la entrada hay unos árboles altos. Ajá. Y había un hombre allá subido en el árbol, y gritaba y gritaba, soy un foco, soy un foco. Y mi abuelo tenía entrevista con el director porque lo iban a vincular, a cuidar locas. Y cuando estaba ahí con el director, le dije, mi abuelo, oiga, yo soy director, una cosa. Allá hay un loco subido en un árbol y está gritando que él es un foco. Mande bajarlo antes de que se caiga. ¡Bajarlo! Y entonces esta noche con que nos alumbramos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, maestro, es que tiene ese ángel habilidoso de hacer metáforas instantáneas. ¿Por qué no nos hace un libro con metáforas? ¿Ya tenemos un libro grande? Ah, pues... No, pura metáfora. El abuelo, el abuelo que trabaje también. Sí. Este don Aurelio, el maestro que escriba y el abuelo que le dicte vaya diciendo, todo tipo de metáforas, porque es fantástica la creatividad que tiene. Es una tarea, Aurelio. Yo pido la palabra. Una de las cosas que a mí me atrajo de tomar la clase con don Aurelio fue precisamente eso. Había yo estudiado un poco la psicología de Milton Erikson. Y Milton Erikson es un psiquiatra que vivió aquí en Arizona, a cuatro o cinco horas de donde vivo. Y tenía la facilidad de consultar parándose bajo un árbol, hablando con los pacientes. Y les contaba historias, pero en cada historia que les contaba le iban metiendo un venenito. Y a veces terminaba la charla en el árbol y le decía, bueno, váyanse para la casa. Y ya. Y esas eran las terapias. No había ni siquiera necesidad de hacer hipnosis. Y yo cuando conocí a Aurelio, no sé si eso lo hacía a propósito él, o le salió normal, como todo lo que le pasa a él, pues yo creo que le salió normal esa forma ericksoniana. Un amigo me preguntaba, ¿qué libro puedo leer para aprender la cuestión de Erikson? Y yo dije, bueno, puedes leer este. Sin embargo, si quieres un modelo práctico, mira este video de don Aurelio. Él lo hace muy fácil. Y combina cosas que él solamente se le ocurre cuando ve al paciente. Cada paciente trae en sí una forma que se describe. Y don Aurelio es muy rápido en leer a las personas. Entonces, y muchos de sus alumnos a veces cometemos el error de pensar que podemos hacer lo que él hace. Y yo he visto muchos alumnos fracasar en el sentido, por ejemplo, de la inducción. Yo hago la inducción y me demoro 20 minutos o 30 minutos. Yo no pretendo hacerla en dos minutos como él lo hace. ¿Por qué él lo hace? Porque su sola presencia influye enseguida al paciente. Y el paciente está esperando que le diga, siéntese para acostarse. Y en el caso de uno, uno tiene que probar que es diferente. Entonces, yo he visto, porque he intercambiado terapia con colegas, y yo estoy buscando a la persona que me pueda hacer entrar en trance a mí. Todavía no la he encontrado. Y entonces, cuando yo le veo, estoy pensando, ay, Dios mío, se está copiando Aurelio. Y ahora que don Aurelio hace la terapia, la inducción en un grupo que no hace, tiene uno que hacer su forma, su proceso, y entonces, a medida que va llevando la experiencia, tal vez entrar en esa forma corta. Ese es uno de los comentarios que he visto. y he visto también que a veces la inducción tan corta o la no inducción tiene como resultado que posiblemente el cliente no entra profundamente en el estado de trance. Trabaja mucho con algunos, con otros no. Yo he tenido casos en que le digo a la persona, mire, vaya, y tuve una, tengo en un video que hice, un caso de una joven que le digo, bueno, vaya a esa playa, donde, que el tanto le gusta, y camine, y relájese, y de pronto me dice, sí, estoy aquí ya, pero parece que va a llover. Entonces, traté de hacer yo una Aurelia Nada, y me puse a cantar, parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. Ay, mamá, me puse a cantar. Entonces, traté de hacer esa broma, cuando en realidad la persona ya estaba en trance, y estaba en la mitad de un tsunami, en un sitio en Indonesia, donde pereció. O sea, que yo dije, bueno, ni inducción ni nada. Pero cada caso, pues, se presenta de acuerdo a la... Creo que esta persona tenía mucha confianza en mí, y eso pasa cuando tienen confianza en uno. Y una de las cosas que yo trato ya no de hacer, ni siquiera imitarlo más, es tratar de hacer un chiste, porque entonces pierdo la razón por la cual me buscan a mí, que es la seriedad. Entonces, en esa manera, pues, trato de ser diferente. Y, don Aurelio, me gustaría que enfatizara a sus alumnos ese hecho de la inducción, para que pasen por el proceso. De lo contrario, van a frustrarse. Bueno, ese es mi comentario. Sí, por eso... Dicen que Milton Erickson solamente a la hora de dar la mano ya estaba... ya había hipnotizado a su paciente. Aurelio, creo que desde el momento en que lo contactan nada más, también ya les hizo la inducción y ya están ahí. Él no necesita hacer ninguna inducción, porque el paciente de por sí ya se entrega totalmente al maestro. La prueba es de que le esperan tantos meses para tener una cita con él. Creo. No sé. ¿Qué dices, Aurelio? No, lo que dice Pepe, en las terapias que he puesto, de las viejas que me borraron en YouTube, estoy dejando la inducción. Y en ese tiempo yo utilizaba el método largo, ese que se demora 20 minutos. Y ahora relaja la pantorrilla, relaja la cadera, relaja la vértebra número 5. Y ya no. Y falta. Pero dejo para que la gente compare y utilice el que más le guste. En algunas todavía dejo lo del punto. Ajá. Pero es inconscientemente que la gente tiene tanta fe. El que va con Aurelio, específicamente, uno le puede ver la cara a la persona, absolutamente todo. Si sos un buen calibrador, te das cuenta. Toma asiento. La inducción la hace con la simple entrevista. Cuando lo dijo, te acuestas, te relaja. La persona ya está en hipnosis. Obsérvenlo detenidamente, calibrando, y se dan cuenta que la inducción es en el momento, si es presencial, que he visto algunos, o en línea. Apenas lo ven, ya entraron en hipnosis. Claro, ese de acuerdo al rapor, ¿no? Que tú hagas con el paciente. Exactamente. Y no necesariamente recostado, puede estar sentado, o lo que sea. Sí, donde sea. Pues claro. Y por algo es el maestro. Exacto. No, porque vamos aprendiendo. En los cursos yo he aprendido algo. Por ejemplo, en los primeros cursos llevábamos de estas que se extienden para uno recostarse, como unas colchonetas. Unas colchonetas. En un curso en Bogotá, porque ya lo habíamos hecho en otra parte, utilizábamos las mesas que nos facilitaban en el salón. Unas mesas largas, de esas que se doblan. Y entonces poníamos la colchoneta encima y ahí acostábamos al sujeto. Pues en Bogotá tengo una anécdota, una experiencia. La persona que recostamos era sumamente obeso. Y apenas recostamos, esa mesa se dobló, se partió. Bueno, entonces, ya en cierto curso en México, dijimos, no, no pongamos esas mesas, pongamos la gente en el suelo. Entonces lo recostamos en el suelo. Y en cierto momento, no recuerdo dónde fue el curso. Ah, creo que fue en Medellín. Y dije, no, no, no lo vamos a recostar. Sentados en la silla en las que están. Y funcionó igual. Entonces ya en ningún curso de ahí en adelante, estamos recostando a la gente para las prácticas sentado en la silla. Eso lo hemos ido aprendiendo. O sea, yo no puedo decir que ya sé. Yo solo sé que estoy aprendiendo. El filósofo dijo, yo solo sé que nada sé. lo que yo creo del maestro es que lee tanto, tiene tantos libros en la cabeza que su mente en el momento indicado se lo envía. Entonces, si nosotros también nos entrenáramos leyendo, pues, ese recurso llegará en algún momento porque lee hasta chistes de cantimblas, creo, o leía, no sé cómo, pero entonces él va teniendo. O sea, adentro tiene una biblioteca y que llegado el momento aparece su mente inconsciente. El espaldar dice lo que cada uno hace. ¿Yo qué hago? Tomo café, mire mi espaldar. ¿Pepe qué hace? Lee mucho, mire el espaldar. Yolanda, ¿qué hace? Lee mucho, mire el espaldar. O sea, analícelos. ¿Yo qué hago? Estudio mucho. No, sí. Es buenísimo. Mi abuelo decía, dime qué tienes a tu alrededor y te diré qué haces. Decía mi abuelo. Y a Richard que tienes a tu alrededor. Veo ventanas que haces mirando, pigoneando a los vecinos que haces. Richard, ¿tienes algún comentario? Buenas tardes. Abre tu micrófono, por favor. Ahora sí. Ahora sí, salude, preséntanos en qué lado del mundo estás. Buenas tardes. Estuve en Venezuela. Bueno, una vez contacté con Pepe, no me respondiste después. Soy terapeuta, yo creo que esto fue lo que me tocó en esta vida porque siempre se me ha puesto hacer esto y es lo que más me gusta hacer. Una vez me mandaron para que el maestro Aurelio estuve en Bogotá. Recuerdo que estuve como 15 días antes y se me ha dicho que fueran los maestros, como así lo llaman el maestro, que tenía que ir a Bogotá. Eso coincidía con lo del maestro. Ya yo había, ya yo tenía, me había llegado la información y contacto, pero por recursos no, dije, bueno, no voy a poder ir, pero se me había dicho que fuese y fui y no, y estuve haciendo otras cosas allá en Bogotá. pero me pasó algo. Primeramente, cuando, y disculpe que me extienda aquí un momentico porque pasó de verdad, cuando sentí que todo lo conocía, ese, Bogotá me era muy familiar y era una sensación indescriptible y tenía ya poco tiempo de que había tenido un sueño y había visto como si fuera un aeropuerto. Cabe destacar que era la primera vez que iba a Bogotá. Era como que un aeropuerto, un terminal, pero no sabía. Esto después cuando me vengo y veo una persona ahí en ese terminal, veo que voy a saludar a una persona que voy hacia ella, hacia mí y cuando ya me venía después de 15 días de estar allá porque fui a hacer una diligencia más, me dijeron que fuera a Bogotá pero no me dieron mucho detalle y me pongo a buscar la foto de esta señora que es la contacto en Bogotá que tiene allí doctor Aurelio. María Eugenia. Sí, no, María Eugenia. No, hay otra. En Bogotá, María Claudia Muneva. Ah, Claudia, 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 es ella. Cuando poco busco la foto, la foto de ella la busco y fue la misma persona que veo en ese terminal y veo y entonces me llamó la atención y era el sueño y el terminal era el terminal de Bogotá. Yo tenía que contactarla a ella allí. Bueno, pasó eso, duré como 15, 17 días, perdón, 17 días en Bogotá y me vine, bueno, no pude hacer el curso con don Aurelio y bueno, siempre era lo que quería pero ya veía muchos videos porque me los ponían, me los ponían y me vengo, cuando vuelvo a hacer otra terapia de contactos con los maestros me dicen, tú tenías que haber hecho ese curso y entonces ah, era con la señora Claudia y me dice, no, no era con ella, ella te iba a presentar a otra persona que ese era el que te iba a enseñar don Aurelio pero por circunstancia de la vida no pude hacer ese curso pero a través de su video me ha enseñado muchísimo también con sus otros colegas que ha tenido y a través de su video he aprendido mucho hoy día hago terapia no me dedico al 100% porque mis terapias son gratuitas y ayudar a la gente pero siento que cada video que usted ha puesto ahí en esas redes ha sido una escuela ha sido una escuela para mí y de usted los maestros me han puesto mucho y usted le ha aprendido mucho igual que he aprendido de Brian Weiss he aprendido de sus colegas en Bogotá de los esposos de los esposos no se me ha olvidado que que eran colegas que son colegas suyas están allá Javier Javier no no el italiano el italiano el italiano el italiano que se le murió el hijo en Bogotá el libro el libro ah ya y un barboto ya ya me parece que se llama Carlos el maestro de Colombia y Carlos Barboto de él aprendí de él aprendí mucho para hacerle cuenta más cortico y Eduardo estuvo ayer también con nosotros y no ha hablado ni habló ayer ni ha hablado hoy bueno para hacerle corto entonces cuando hago esa terapia que le hago la terapia a una persona y me dice que yo nací en Cali mi vida anterior estuve en Cali y me casé en Bogotá con razón de todo era tan era tan familiar todo sí y era una sensación indescriptiva bueno ha sido un placer ¿cómo te contactan Richard? ¿dónde te encuentran? Pepe Don Aurelio Gloria la señora Yolanda y la señora gracias muchas gracias Richard ¿cómo te contactan? Richard ¿cómo te contactan las personas que quieran comunicarse contigo? ¿dónde te encuentran? ¿tienes alguna página? ¿tienes Facebook? todavía no tengo páginas pero sí a través de mi celular WhatsApp 042 342 8166 más 58 un favorzote lo pones en el chat ponlo en el chat sí lo escribes ahí ¿de acuerdo? muchas gracias ok 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 sí escríbelo ahí para que la gente se pueda contactar ¿no? y mira de cómo confabula el universo que ahora que somos pocos Richard ha podido tener mayor tiempo para hablar llegó también nuestro amigo Rubén Álvarez ¿dónde está que no lo veo? no es por echarle flores pero es muy buen elemento sí ya con él hemos trabajado ¿cómo está maestro Rubén? buenas tardes a la orden buenas tardes gusto saludarles se dejó crecer el bigote sí me quité la barba y ahora dejé un poquito el bigote para cambiar un poco de look wow ¿qué novedades maestro con la simnosis? pues con un poco de experiencia en el hospital lo puedo aplicar en pacientes que tienen dolor crónico o pacientes con cáncer con niños con leucemia yo lo he utilizado mucho en pacientes quemados a veces el dolor pudiera ser imaginario porque los niños ven la parte afectada por ejemplo una una mano una extremidad y y les duele ver su manita afectada no es que tengan un dolor de verdad porque ya tiene más de una semana así entonces el dolor es psicógeno entonces yo trato de darles un poco de terapia de hipnosis más que todo relajación y ahí en la hipnosis yo les digo mira tus células se están recuperando mira tu brazo derecho y está normal las células de la piel los vellitos se están formando ahora observa tu mano izquierda o tu brazo izquierdo y de la misma manera se está recuperando todos sus células sus nervios ya luego lo despierto y le digo cómo te sentiste bien se me fue el dolor entonces es de mucha ayuda en pacientes quemados quizás en la etapa aguda el primer día no pero ya cuando están en que tienen que pasar a quirófano para su lavado mecánico o en la propia camita para ayudarles a aliviar un poco el estrés les ayuda bastante maestro en la experiencia en la experiencia ha habido alguno que se haya recuperado al 100% por ejemplo si usted trata a uno con leucemia que luego haya regenerado toda la lo que es su medula si la mayoría de pacientes se recuperan ahora uno quisiera que todos quedaran de la misma calidad pero no a veces no sucede así hay algunos que quedan con algunas secuelas o sea con alguna banda fibrosa o con alguna cicatriz que puede ser deformante y necesita después cirugía pero a lo que yo me refiero que la hipnosis la he podido utilizar en mi en la medicina o en pacientes pediátricos para ayudarlos un poco a lo que es el dolor o el miedo porque a veces es más miedo que dolor o es más una cosa psicógena y entonces uno les ayuda bastante ahora con referencia a las regresiones pues también me ha tocado y es para mí muy interesante y también un fondo de investigación porque como le he dicho al maestro Aurelio antes leía yo muchos libros de teorías de reencarnación de recuerdos de vidas pasadas pero todo era teoría tengo un librero ahí lleno bonito pero ahora con esto de la hipnosis puedo evidenciar que muchas de las cosas que se dicen en los libros suena muy interesante este aspecto tanto para investigar o para enterarse de las cosas y ayudar al paciente bueno la premisa de todo médico es tratar de ayudar al paciente y dice y si no lo puedes curar pues cuando menos consolarlo ayudarle un poco en sus emociones y eso es lo que bueno me ha ayudado mucho a entender la hipnosis yo estoy muy agradecido con el maestro Aurelio porque cada vez aprendo más de él cada vez este veo que él realmente es un maestro me encanta la forma a veces de preguntar de contestar cuando le hacen una pregunta así muy quisquillosa o una pregunta para sacarlo de de quicio o muy científica y contesta muy muy bonito ¿verdad? y eso me encanta el maestro es un verdadero maestro muchas gracias aquí estamos si estuvieras aquí te estaría dando un café gracias maestro ahí llegó ya estamos estamos en el café de si es así es gracias también me encanta el café llega doménico nos voy a acompañar con una cerveza porque aquí hace mucho calor creo que el café para el maestro Aurelio es como un amuletín o algo así ¿no? porque él pues como te digo con una taza se puede estar todo el día pero él agarra y ya está pero la combinación que hizo Rubén esa combinación la hacía mi abuelo dice que tomarme un café acompañado con una cerveza no no mi abuelo hacía al contrario mi abuelo se tomaba la cerveza en el café así le estoy haciendo yo ahora porque aquí todavía bueno yo vivo en Villahermosa es muy tropical y hace calor entonces se antoja de mediodía una cerveza tal vez después de la cerveza un café es que aquí en Colombia le dicen café a la cantina al bar al bar entonces mi abuelo se tomaba la cerveza en el café en el café en el café ya ok Eduardo apareció y luego se volvió a esconder pero allá llegó Doménico ah sí llegó Eduardo ¿qué tal? maestro Eduardo ¿estás donde? ¿en Cusco? no, no, no estoy en el jardín acá de mis suegros ¿en qué parte? en Arequipa en Arequipa ah en Arequipa pero sino que hay una reunión que están haciendo al frente y hay un montón de bullas entonces por eso me he venido para más atrás para poder pero entonces ayer también había reunión porque usted ayer tampoco habló no ayer el maestro le estaban haciendo usted una entrevista a usted ¿no? a Navidad de Arturia le estaba haciendo una entrevista directa entonces bueno sí me daba ganas de participar para decir unas cuantas cosas a Manuel también pero bueno quería quizás ahorita apoyar un poco lo que dijo antes ¿cómo se llama? Pepe de que él está esperando a que lo hipnoticen ¿no? bueno le voy a contar una anécdota mía yo cuando empecé este tema este tema de la hipnosis hace unos 12 años más o menos me fui a buscar a entrenarme ¿no? a querer saber a querer conocer un poco más no voy a decir nombres pero me fui por muchos lugares por muchos países a buscar a los mejores hipnotistas del mundo para que me hipnoticen y buscando y buscando así quién me puede hipnotizar y quién me puede hipnotizar y nunca lo encontré ¿ok? nunca y lo que yo hice fue después aprender mejor conocer saber hace unos 5 años más o menos y lo que hice fue más el tema de la auto hipnosis entonces aquí el asunto es toda hipnosis es auto hipnosis uno mismo se hipnotiza no es la otra persona uno mismo se entrega como dicen uno mismo se deja llevar pero si tú no quieres no te vas a hipnotizar o sea no hay un poder exterior uno solo es el que se relaja si quiere relajarse si no va a estar completamente nervioso va a ser un montón de cosas entonces aquí no es de que voy a buscar al mejor o voy a buscar a tal o este si lo va a hacer no si Pepe tiene confianza en alguno de sus colegas pero él es el que lo hace él se va él se va a dejar hipnotizar o mejor dicho él va a entrar en auto hipnosis pero no es de que de que nosotros tenemos un poder o de que no eso yo lo aprendí y y claro conforme uno se va se va haciendo también o va teniendo mayor confianza en uno mismo entonces yo al principio no tenía confianza y decía entrará no entrará no lo sé y no me pasaba ¿no? pero hoy día tengo tanta confianza que yo también agarro una persona y ya estoy pensando yo solo de que esa persona ya esté hipnotizada entonces ya estoy interviniendo con mi propia posición o con mi propio pensamiento también o mi intención de que esa persona ya esté hipnotizada y ya lo hago y lo hago tan rápido que a veces antes decía mira como cuando empecé estaba todo nervioso no sabía qué hacer o estaba en duda ¿no? ¿será o no será? pero hoy en día no es así bueno eso es lo que quería aportar gracias tú no paras Eduardo hasta que no veas hasta que no veas llorar ¿verdad? si dice que hay que entregarse para que entre la hipnosis wow yo me entrego con mucha facilidad tú te tienes que aprender a entregarte porque creo que si yo quiero que entren a mí tengo que permitirlo ¿no? para poder conseguir buenos resultados Domenico te escuchamos bueno dos cosas uno relativamente lo de ayer y dos para contestar a esto que acaba de decir Eduardo antes que nada hola a todos yo acabo de ingresar los tengo en el corazón Aurelio te felicito mis respetos siempre eres mi ídolo con respecto a lo de ayer felicidades porque hubo unos puntos que en mi punto de vista no fue muy correcto la la conducción de ayer pero bueno estuvo súper bien como salió la cosa relativamente al tema de la hipnosis auto hipnosis o o nada hipnosis o súper hipnosis una cosa que decimos siempre en los cursos de de Aurelio del método ustedes han podido ver los que siguen Aurelio desde hace varios años que ha habido una cierta evolución del método y es exactamente porque se entiende se comprende luego poco a poco conforme se va trabajando y agarrando confianza exactamente como dice Eduardo la confianza es la base principal para hacer terapia pero nos damos cuenta que la hipnosis es totalmente relativa lo que llamamos nosotros hipnosis poco importa que sea auto hipnosis o hipnosis o no sé qué es un estado que la persona alcanza espontáneamente cientos de veces al día por su cuenta así que si la hipnosis fuera la terapia estaríamos mucho más que terapiados si la auto hipnosis fuera la terapia estarán estaríamos mil veces más terapiados aún puesto que cientos de veces al día entramos en hipnosis cuando la señora está mirando la telenovela y está lavando los trastes está en hipnosis cuando regresa uno del trabajo conduciendo su coche y hablando con la persona que está al lado suya está en hipnosis la hipnosis no es la terapia así que es muy poco importante en mi punto de vista pensar que sea auto hipnosis o no auto hipnosis la terapia son las dinámicas que se aplican al estado diferente de conciencia no la hipnosis podríamos eliminar totalmente el nombre hipnosis poco importa como le llamemos de hecho ahora ya llamamos introspección esto porque es un estado introspectivo por eso hipnosis introspectiva porque queremos quedarnos todavía enganchados al nombre hipnosis pero es relativo ya nos hemos dado cuenta que hablamos de terapias en hipnosis no terapias de hipnosis eso es lo que nos ha llevado con Aurelio a eliminar muchas partes que eran que hemos visto como superfluas por ejemplo una inducción larga y engorrosa que necesita que la persona alcance determinado nivel y que sea sujetible perdónenme si no hablo bien no soy mexicano soy italiano así que a veces se me salen palabras raras pero ese es el punto si nosotros pretendemos inducir la persona a un estado profundo que no se que que no se tiene que mover que tiene que hacer la gallina o que tiene que hacer cosas raras no todos están dispuestos a estas cosas pero no es esa la terapia no lo es uno de los debates de ayer exactamente donde aurelio dio a ver realmente el peso importante que ha alcanzado en este mundo fue exactamente eso ayer alguien estaba diciendo que la hipnosis es programación y esto y aurelio estaba diciendo no es introspección si tú quieres programar los efectos son a corto plazo si la decisión la toma introspectivamente el subconsciente el efecto es a largo plazo entonces ya no hablamos ni de de auto hipnosis ni de hipnosis son las dinámicas que aplicamos a eso eso es lo que quería decir ok gracias jose manuel no ha hablado hace rato está allí hernández y no ha hablado a ver jose manuel de pronto cuando escuche otro tema él responde le quiero confesar don aurelio hace dos meses fui a las vegas y tomé un curso de hipnosis con un psicólogo que que se dedica al show al entretenimiento y me enseñó a a genotizar en 30 segundos a una persona entonces estuve mirando los los videos de Luis Carlos Barboto donde hace lo mismo o sea que eso es técnica vieja y lo que realmente es muy claro y debe quedarle claro a todos es que la hipnosis es una herramienta simplemente sencilla y y es técnica porque para hacer esa hipnosis en 30 segundos es pura técnica técnica tanto física como mental y en general la hipnosis si la persona sigue sigue instrucciones eso es todo lo que se necesita la si la persona sigue instrucciones por eso es el peligro que yo veo que mucha gente quiere hacer terapias simplemente porque hacen hipnosis y y y y si se elimina la la inducción pues quedan en nada que va a ser una persona que no es psicólogo que no es psiquiatra y va a hacer una terapia no sabe qué hacer por lo menos por lo menos con la hipnosis la hipnosis va tiene la facilidad de aplicar lo que se aprendió en el curso que el curso realmente lo que don Aurelio enseña es un proceso básico pero eso no significa que es todo el curso de don Aurelio hay que salir a buscar 50.000 libros 50.000 estudios para poder complementar eso porque solamente con eso absolutamente no creo no creo en muchas de las terapias bueno estoy hablando de hacer terapias buenas hacer terapias donde funcione no terapias que que simplemente la persona se sintió bien y todo yo hago seguimiento al mes y a los seis meses y y y quiero aprovechar ahora que bueno no sé si el doctor se fue ya no no que el médico estaba aquí hace como dos años yo me ha dado un Aurelio y le pedí una cita para un cuñado que es médico el sano de la fac aló creo que perdí el volumen si se escucha recortado ah bueno estuve estuve mi cuñado es médico era profesor médico internista trabajó siempre con ¿me están escuchando? si bueno trabajó con con puro cáncer solamente él es hematólogo era cáncer de la sangre y se retiró y a los dos años a veces retirado le dio cáncer y obviamente él no no cree en cinco centavos de lo de lo que yo hago o de lo que o de lo que hace la terapia que aprendemos y le dije lo convencí al fin de que hiciera una terapia con Aurelio hizo la terapia pero la pandemia llegó y la canceló porque no pudo viajar se hizo un trasplante de médula salió todo y aparentemente estuvo bien a los dos años le volvió a salir el el cáncer esta vez le dijeron desafortunadamente ya no hay remedio vaya a su casa y se dedica a vivir tranquilamente le vamos unos seis meses siete meses algo así y una alumna se especializó en España le dijo hay un tratamiento que no es aprobado todavía donde se inyecta se fue un momento la señal bueno este tratamiento este tratamiento se le sacan linfocitos de su propia sangre se manda a un laboratorio en Estados Unidos se le inyecta información genética donde se le dice al DNA vaya y cambie esto donde encuentre esas células matelas ese es el principio de la vacuna que se hace de Pfizer para el COVID entonces fue a España el día que llegó a España duró una semana de emergencia y casi se muere bueno resultó bien después de una semana estaba mejor y se le ocurrió llamarme finalmente y le expliqué mira yo no hago brujería solamente te voy a dar paz espiritual vamos a relajarte y relajamos y resulta que en esa terapia fue a un momento y le dije busca la causa del cáncer fue y buscó la causa del cáncer es una cuestión emotiva un problema bien grande que pasó yo tengo ese video puesto ahí en mi en mi canal lo pueden ver y en ese momento pues corregimos esa emoción y terminamos la terapia y se sintió un poco liviano terminó feliz como termina la mayoría de los pacientes y al día siguiente me llama y me dice es la única noche que he dormido en 70 años que he dormido plácidamente y mañana tengo los exámenes de sangre y se hizo los exámenes y salió negativo para cáncer después que lo habían mandado a entonces no podía creer y todavía no puede creer entonces me acuerdo un consejo que me dio doménico una vez dice bueno el cáncer sabemos que es una enfermedad mental que ha somatizado el problema es que muchos no creen y continúan tratando con drogas con químicos a la persona hasta que la matan porque parece que la labor del médico de cáncer es asegurarse de que la persona se muere entonces en este caso le dije mira no hay necesidad que te hagas más químico ni nada de esto de todas maneras él siguió con el proceso de mandar información al DNA y le tomaron exámenes antes de ponerle los linfocitos preparados con el DNA y después no hubo cambio y ya está dado de alta y ese señor ahora quiere hacer lo que yo hago y le dije bueno te voy a matricular en el próximo curso de Aurelio porque ese sería es un médico pues él es internista él es hematólogo y es realmente ha sido profesor universitario y él no puede creer que eso haya pasado entonces pero pasó pero pasó entonces ese es un alumno un alumno para uno de los cursos de don Aurelio porque quedó convencido de eso y me pregunta cómo hace yo no hago nada lo único que te hice fue con la hipnosis con la hipnosis solamente no podía hacer eso yo fui al subconsciente lo acompañé al subconsciente de él lo convencí que mirara estas cosas las miró las entretuvo era un médico que a pesar de que era médico tenía miedo a la muerte y encontramos que el miedo se debía a una costumbre que había en Colombia que a los niños los llevan a los velorios y en los velorios a veces contratan una señora que llore y que reza las 50 mil ave marías y lloran y lloran entonces él tenía que abrir tenía que abrir el cajón y mirar el muerto y el muerto tenía algodones en la nariz y tenía bueno entonces pasó algo muy interesante que para quitarle el miedo a la muerte yo dije a quien llamamos llamamos a la madre de él no vino por algún motivo entonces él pidió que la suegra viniera y la suegra es mi madre que había muerto hace tres meses poco y cuando apareció mi madre y le pregunté tú eres la mamá de Pepe y dice sí mi hijo me dijo en el mismo tono que me hablaba mi madre sí mi hijo yo dije bueno convence a fulano que la muerte es y comenzó a decirle no mi hijo no le tenga miedo a la muerte esto es así esto es así y como hacía don Aurelio le pregunté tienes un consejo para mí y dice sí pórtate bien y digo que estoy haciendo mal y dice no estás haciendo muy bien y aquí estoy con tu papá ahora yo estoy de acuerdo que muchas veces el el terapeuta transmite pensamientos a la mente del paciente y este los capta pero puedo asegurar que yo no estuve transmitiendo nada y y regresó tal vez no sé me faltaría que que Young o o Freud viniera y me convenciera de lo contrario pero ese caso me pareció tan real que que ha confirmado la 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 percepción que yo siempre he tenido y que discuto con don Aurelio que no cree en Dios gracias a Dios y que yo sí creo entonces yo sé que don Aurelio cree en Dios pero él trata de ser neutro dentro de su profesionalismo porque va mucha gente que creo que no cree pero eso es lo que quería comentar que ahora a raíz de eso una un vecino mío vio ese video y me mandó a un vecino que es médico también que tiene un hijo con cáncer y yo dije yo no hago milagros pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo mismo hicimos lo mismo y el cáncer se lo removió el abuelo y dijo que porque estaba allí y se fue ahora ese sí no he sabido el resultado ese lo hice en inglés y el señor está esperando hacer un MRI otro caso de cáncer fue que me mandó un muchacho del Perú que le habían sacado la tiroides a una señora y que le iban a operar ya a sacarle los más ganglios resolvimos ese caso no sé tengo que hacer el seguimiento todavía falta un mes para mirar pero lo que yo lo que quiero decir también es que el colega que habló que es el médico de México la hipnosis la hipnosis él usa la hipnosis como herramienta para su trabajo de médico y yo no uso yo uso la hipnosis como herramienta para llegar a la terapia porque soy un psicólogo aficionado entonces yo diría psiquiatra aficionado ok gracias Pepe bueno nos ganó la hora que han entrado tarde maestro sus palabras para despedir no pues cuando comenzamos dimos unas palabras pero había muy pocos escuchando o mirando abuelo el azúcar engorda no nieto el azúcar no engorda el que engorde es uno que se tome el azúcar abuelo el licor emborracha no 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 el licor no emborracha se emborracha es el que tome el licor abuelo los terapeutas sanan no 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 ellos no sanan los que sanan son los pacientes con la ayuda del terapeuta ok Rubén Álvarez levantó la mano unos minutitos Rubén porque ya nos estamos despidiendo escuchamos Rubén escuché muy atento lo que dijo nuestro compañero Pepe hipnoterapeuta y realmente hay razón conocemos muy poco de de muchos fenómenos que no están a nuestro alcance de nuestros sentidos la hipnosis es otra herramienta más para curar y tratar a los pacientes con enfermedades últimamente he empezado a leer los libros y las teorías de Jacobo Greenberg un mexicano que misteriosamente desapareció en mil novecientos noventa y cuatro pero estaba estudiando científicamente la relación que existe con los fenómenos chamánicos espirituales con las curaciones mágicas y realmente desarrolló una teoría que se llama las teorías sintérgicas por si tienen oportunidad de leerlo se llama Jacobo Greenberg y realmente pues este lo que en un resumen lo que él dice es que existen fenómenos que la ciencia no lo podemos explicar porque se escapa de los sentidos pero nosotros como científicos tenemos que aceptar que si hay una curación pues hubo un fenómeno que facilitó la curación como los fenómenos o los llamados milagros ahí se curó del cáncer o se curó de esto y se curó del otro cuáles fueron los mecanismos entonces ahí empieza sus ideas de este científico y de ahí viene que realmente se necesita un poquito de ese tipo de personas para poder estudiar la relación que puede estudiar que puede tener los fenómenos que no entendemos con un nivel científico pero yo estoy a favor de que si una medicina un antiinflamatorio un antibiótico te cura pues adelante ¿verdad? una cirugía te cura pues adelante tú sientes tú sientes que la hipnosis te ayuda y te curó los pacientes adelante entonces yo soy ahora sí que trato de de entender y aceptar las terapias que puedan resultar de beneficio para el paciente y si las puedo aplicar pues adelante entonces yo no me cierro realmente hay fenómenos que no nos podemos explicar ese es mi comentario y muchas gracias por la voz gracias bueno pues también se puede leer a Hammer Hammer explica el origen del cáncer ¿no? como es mental y como dijo Pepe también y creo que todos estamos de acuerdo la mayoría estamos de acuerdo en que la hipnosis no es la que sana la hipnosis nos sirve para arrimar al ego al arrimar al que cree saberlo todo y que realmente permita que la mente inconsciente sea la que se manifieste porque ella es la que se manifiesta con los síntomas es la manera de sanarnos presentando los síntomas pero siempre el ego dice no el médico eso lo que sea entonces con la hipnosis creo que lo dormimos un poquito al ego para que nos permita trabajar con la mente inconsciente y ahí es donde tenemos que tener el conocimiento porque no es solamente dormirlo o relajarlo y solo se va a sanar no hay que hacerle el trance pero tiene uno que tener conocimiento para poder realmente lograr un buen objetivo así como el maestro que ha leído pues creo que no sé hay algún libro que te ha quedado pendiente de leer maestro Aurelio sí el que me falta por leer eso ya lo tengo pendiente ok bueno muchas gracias estuvo muy bonita la reunión creo la tertulia cierto pues que pase una bonita navidad a pesar de que el maestro no cree en Dios gracias a Dios pues los cristianos los católicos sí y ya la próxima semana estamos celebrando el nacimiento de de Jesucristo como dijo al comienzo el maestro que es un niño que nunca crece porque siempre nace nace todos los años entonces nos estamos viendo creo que ya para el otro año ¿verdad maestro? pero Pepe alzó la mano va a decir algo sí yo quiero aclarar que celebramos el cumpleaños de Krishna que es el 25 de diciembre ese era el Dios Krishna que tanto seguimos era un era también un un profeta como Jesús Jesús nació el 25 de agosto del año 7 antes de Cristo entonces para como yo lo sé porque a mí se me apareció un espíritu que dijo ser Jesús y me dijo que murió a los 40 años y le dije ¿cómo así? no tenías 33 me dice bueno 7 7 que ustedes no saben y empecé a mirar Urantia y en Urantia te dice esa fecha ok nos estamos volviendo a encontrar el domingo 2 del próximo año ¿cierto maestro? sí maestra entonces que también reciba un año muy 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 hermoso lleno de muchas alegrías felicidades y para nosotros los peruanos sí va a ser un año maravilloso porque el maestro Aurelio nos va a visitar Dios mediante ¿no? hola que quería saludar a todos porque estoy un tiempo de alguno estoy escuchando viéndolo viendo las grabaciones pero así en directo estaba tiempo sin conectar con vosotros y nada pues felicidad a todos para el nuevo año y sobre lo que estáis hablando pues también es súper interesante yo aparte he estado viendo algunos indagando un poco sobre la hipnosis por otros derroteros y bueno dicen que hipnosis es saltar el factor crítico de la mente porque todo lo que nosotros percibimos siempre lo comparamos con lo que ya somos y saltar esa barrera es la que hace que se conecte la parte consciente con el inconsciente para poder para poder hacer cambios y al fin y al cabo es y no sé si es un estado de hipersugestión y sugestión prácticamente es casi todo para yo escuchar a una persona tengo que estar en sugestión para poderlo para poder aprender cuando leo un libro estoy también en sugestión si no no me entero de nada y al final es todo en sugestión entonces esa capacidad de tener la mente enfocada focalizada utilizando la imaginación y la intención es lo que hace el estado de lo que llamamos hipnosis y entonces ahí pues con lo que comentaba dominico en esa línea lo que yo también entiendo que estoy indagando y es así bueno ya en otros momentos ya hablaremos y daré mis aportaciones de lo que estoy indagando y por otro lado y para compartirlo y que nos sirva todo de aprendizaje sí viéndolo bien gracias a mi gestión el otro entra en su gestión justamente y de hecho una cosa muy curiosa que de lo que está viendo por otro lado lo que hace el maestro Aurelio antes de que la persona cierre los ojos es más importante que lo que hay después de cerrar los ojos porque la hipnosis se produce antes no después de cerrar los ojos entonces eso que se hace antes que la persona rompe su defensa para entrar en aprendizaje eso si no se hace antes tras los ojos normalmente suele ser hipnosis que no llegan en profundidad y ahí el maestro es un experto en saber hacerlo y eso si lo he aprendido bien de él que es necesario ok nos vamos a ver las ballenas blancas del ártico y no sé maestro qué cosa le dices por la navidad qué cosa le dices por el futuro año no yo en realidad no digo que tengo un año más sino un año menos se acostumbran a hablar de cajón feliz año nuevo y que despidan el viejo con tranquilidad yo lo que es me voy el fin de año a ver un show de las ballenas blancas del ártico voy con mi abuelo ok entonces un fuerte abrazo por navidad por el próximo año que estamos vamos a empezar que todos sus deseos se cumplan y nos vemos entonces el domingo 2 de enero del 2022 muchas gracias maestro por su tiempo gracias a todos los que nos acompañaron gracias gracias saludos al abuelo feliz navidad al abuelo también buenos tocho ya la ballena blanca tocho acabaste de llegar pero por lo menos llegaste a la despedida si y miren que este más vale tarde que nunca hice no si bueno ok adiós nos vemos adiós gracias bendiciones infinitas fuerte abrazo feliz año adiós 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 Gracias por ver el video.